Siempre he estado en el robo progresivo y en la flamencura, pues claro, eso tenía que conseguirlo, porque este niño que está aquí hablándote, pues siempre lo ha tenido en su mente. Y entonces pues ahí salieron los smash, con el maravilloso Manuel Molina. Que formó parte de los inicios de Triana también, ¿no? Bueno, sí, ahí hubo un intento que no fraguó la historia, ¿no? Yo para mí, Manuel Molina, lo tengo en mi corazón y ha sido un personaje que me ha calado mucho, porque era un gran artista y muy bueno como persona, con un corazón profundo. Y Manuel Molina, pues bueno, sin una voz tan virtuosa como la de Jesús de la Rosa, pero también llegando, cantando con las cuerdas vocales del alma, diría yo, junto a Dolores Montoya, ¿no? Con Loli Manuel. Sí, 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 eso fue fastuoso, ¿no? Porque además lo lees, él me canta como una diosa. Sí, 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 sí. Del Olimpo. Y con la buena hechura de mi Manuel Molina, que los quiero a morir. Y bueno, eso era un pedazo de artista inconmensurable. Parece mentira que en este país tenga que morir uno para reconocerlo. Para que se acuerde la gente de él. Joder, y que ya está bien cuando vamos a cambiar.